Bueno, ya menos piezas, y como ven de a poco lo voy pegando, pero es un trabajo muy muy tedioso. Ya me quedan esos vidrios ahí y ver cómo hacer para darle la vuelta a eso. Y eso, bueno, por mostrarles el video, se acabo de mover esto, que lo tenía apoyado contra esto, sosteniendo eso. A reacer, rápido. Adiós.